En una visita que realizamos entre el 22 y el 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación de vulneración de derechos de las niñas y los niños huayú empeora por la falta de diligencia y actuación por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Evidenciamos que las y los menores de 5 años no están recibiendo los servicios de atención a la primera infancia del ICBF desde el pasado 15 de diciembre del 2023, prácticamente 5 meses sin recibir la atención integral, incluido el complemento nutricional. Niños entre 0 y 5 años están siendo alimentados únicamente con chicha, razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al ICBF el reporte de talla y peso de diciembre del 2023 y es comparado con el que se genere al momento en el que nuevamente inicie con la entrega de alimentación para ese grupo poblacional. Nos preocupa también la falta de suministro de agua a estas comunidades, así como la ausencia de respuesta a los requerimientos que les hemos elevado a las entidades competentes y pertinentes en relación con las brigadas de salud, las cuales son realizadas solamente una vez al año. Muchos niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes y personas mayores quedan sin atención, pues están afiliados a varias EPS y en ocasiones solo les prestan servicios a los afiliados de las mismas EPS que hayan contratado las EPS que los visitan en los territorios. Sea esta la oportunidad para hacerles un llamado enérgico a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Implementen todas las medidas definitivas que permitan solucionar las diferentes problemáticas que enfrentan la comunidad guayú en el departamento de La Guajira. Denle cumplimiento de una vez por todas las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sentencia T302 de 2017.